Hola, buenas tardes, mi nombre es Mayra Rodríguez. Me encuentro aquí en las oficinas del abogado Eduardo Soto. Hace 15 días recibí mi residencia y estoy muy contenta ya que sus servicios fueron excelentes. Jamás pensamos que iba a ser tan rápido, pero el doctor y su personal muy profesionalmente me ayudaron y gracias a Dios y a él recibí mi residencia. Mi caso fue por petición familiar, me casé con un ciudadano americano y él hizo la petición y obtuve lo que tanto queríamos. Gracias Eduardo Soto y de verdad ellos son 100% seguros y lo que dicen lo hacen. Gracias. Música 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 Música